Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Inclusión y la Diversidad. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Julián Sánchez Alcudia, quien nos hará el honor de disertar la conferencia La Preferencia Invisibilizada, Mitos y Realidades sobre la Bisexualidad. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología y cuenta también con una especialidad en Sexología Educativa por el mismo instituto. Ha cursado diversos diplomados dentro de los que destaca sexualidad humana, derrumbes de mitos y falacias. Ha colaborado activamente con el Instituto Nacional de Salud Pública y con la Secretaría de Salud del Estado en la atención a personas viviendo con VIH. Ha tomado diferentes cursos y talleres en materia de salud sexual, perspectiva de género, psicoterapia, entre otros. Actualmente es responsable del área de atención psicosocial en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y se desempeña como psicoterapeuta y sexoterapeuta en la práctica privada. Maestro Julián Sánchez Alcudia, le agradecemos mucho su participación y que compartas su tiempo y conocimientos con nosotros. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Mucho agradeceremos, tengan a bien desactivar sus cámaras y micrófonos para poder disfrutar plenamente de esta conferencia. Maestro Julián, le cedemos la palabra para que en estos minutos inicie. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Voy a continuación a compartir mi presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la bisexualidad, los mitos, cuáles son los mitos que están alrededor de la bisexualidad y cuál de estos o cuál es realmente la realidad que se vive en torno a esta referencia o orientación sexual. Muy bien. Muy bien. Se está cargando la presentación. Bueno, igual me gustaría que en el transcurso de la conferencia fueran también pensando a lo mejor cuáles son sus dudas o preguntas o también sus comentarios acerca de los mitos que ustedes conocen sobre la misma o los mitos que han escuchado sobre la bisexualidad o también si fuera posible y a lo mejor para enriquecer esta charla que pudieran también compartir a lo mejor alguna experiencia de algún conocido o conocida cómo le ha ido en este sentido en relación a su preferencia sexual, a la bisexualidad. que bueno, muchas veces no es algo que se comparta, ¿no? Ya vamos a ver ahorita también la razón de esto. Muy bien. Bueno, empecemos diciendo que la bisexualidad es una de las preferencias sexuales. Entonces, para aclarar también esto acerca de la atracción sexual, a mí me pareció importante, me parece importante tomar en cuenta estos tres elementos. Entonces, estos aspectos importantes en relación a la atracción, la atracción sexual o la atracción sexogenérica de la que estamos hablando. Bueno, primero, aquí menciono que la atracción sexual se da hacia los aspectos fenotípicos y externos. Muy bien. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Precisamente a que muchas veces nosotros lo que nos atrae de entrada es lo que vemos, ¿no? Esto, al final les doy la bibliografía, está en un libro del doctor Juan Luis Álvarez Gallú, y él mencionaba, ¿no? Que muchas veces sentimos atracción por lo que vemos. Entonces, a eso se refiere a aspectos fenotípicos externos. O sea, tú ves a una persona y lo que ves es lo que te atrae, ¿no? Es decir, no vamos por ahí como revisando, ¿no? A ver si es hombre, si es mujer, o si tiene un pene, o si tiene vulva, y que de eso es de lo que me enamoro o me atrae de entrada. No, es la cuestión fenotípica, lo que veo, a lo mejor incluso, sí, otras características de su voz, o cómo camina, ¿no? Cómo se desenvuelve, pero son estos aspectos externos lo primero que nos atrae de una persona. Y, bueno, esta atracción, obviamente, que no se restringe únicamente a un aspecto sexual o erótico. ¿A qué se refiere esto? Nosotros conocemos y sabemos que justamente es como estas cuestiones también de la convivencia, el enamoramiento, en los que estos aspectos eróticos sí son importantes, pero a veces no son más importantes, o sea, no es más importante muchas veces lo erótico que lo otro. O sea, que la convivencia, que el cómo me relaciono con la persona, cómo me siento con esa persona. Entonces, no es únicamente el aspecto sexual o erótico lo que te atrae de una persona, ¿no? Es complementario. Los aspectos fenotípicos, externos, y también la convivencia, lo que ves, ¿no? La, el cómo te relacionas con esa persona. También es importante aclarar que la preferencia genérica o la preferencia sexogenérica existe en la persona aún sin experiencia erótica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que por ejemplo, muchas veces, si ustedes, y aquí quisiera hacerles también como ir un poquito hacia su niñez, si recuerdan cuál fue la primera vez o cuándo fue la primera vez que sintieron atracción por alguien o que se enamoraron de alguien, ¿no? Entonces, piénsalo un momento, cuál es como, como, si lo recuerdas, en dónde estabas. Yo, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente que estaba en la, en la primaria, o sea, estoy hablando de seis años y lo tengo bien clarito, ¿no?, cuando veía a la persona, lo que me atrajo, su cabello, ¿no?, su color de piel y todo. Y entonces no hay una experiencia erótica a esa edad como tal, ¿no? Sin embargo, sentí la atracción. Entonces, a esto se refiere. No es como que, ah, es que le gustan las mujeres porque ya ha tenido experiencia erótica con mujeres. No, antes de la experiencia erótica o sexual ya existe esta atracción, o sea, ya sabes qué te gusta en relación a si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres o si te gustan ambos géneros, ¿no? Entonces, estos tres aspectos importantes de aclarar en cuanto a la, a la cuestión de la atracción. Ok, aquí les presento el, también este modelo de preferencia sexogenérica, que fue, bueno, originalmente es tomado de un continuo de la sexualidad en los estudios que hizo Kinsen, ¿no?, que fue un científico que estudió varios aspectos de la sexualidad, incluso se dice que fue el que descubrió esta cuestión de la bisexualidad. Posteriormente, y en estudios más recientes, Javier Lizárraga hizo algunas modificaciones, ¿no?, como para ir clarificando mejor toda esta cuestión de la sexualidad. Y finalmente, con el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, se incluyeron otros aspectos, como esto de ponerle los colores, ¿no?, para entender mejor esto. Entonces, les explico un poquito. Yo aquí estoy viendo la pantalla, mi pantalla de izquierda a derecha. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha, vemos que está el lado heterosexual de mi lado, perdón, de mi lado izquierdo y el lado homosexual de mi lado derecho. Entonces, tenemos fundamentalmente heterosexual, básicamente heterosexual, preferentemente heterosexual, en medio está la bisexualidad, y a mi derecha tengo preferentemente homosexual, básicamente homosexual y fundamentalmente homosexual. Y esto nos viene como también a aclarar, en base a todos estos estudios que se han hecho, que en realidad la sexualidad no es algo rígido, no es algo como que esté ya establecido, o que digamos que así tiene que ser. O sea, justamente este modelo nos permite ver cómo muchas veces vamos de un gusto, de una preferencia, de una orientación a otra, o que no siempre estoy como algo rígido en cuanto a la sexualidad. La sexualidad va cambiando incluso, ¿no? Entonces, esto es solo para ubicarnos en cuanto a la cuestión de las orientaciones sexuales o preferencias sexuales, y entonces tenemos la heterosexualidad, la homosexualidad, y en medio que está la bisexualidad. Lo de los colores que ustedes ven, ahí abajo, lo dice NP, que significa no practicante, el color azul es que solo es a nivel fantasía y el color rojo es que la persona se asume de esa preferencia sexual. Es decir, en cuestión de la bisexualidad, a lo mejor hay quienes se saben y se sienten bisexuales, sin embargo, no practican su bisexualidad, o a lo mejor está solamente a nivel de fantasía su bisexualidad, ¿no? Y entonces hay quienes sí tienen asumida su preferencia sexual, en este caso la bisexualidad, o sea, se sienten, se viven como personas bisexuales, pero no han tenido a lo mejor práctica sexual con alguien de su mismo sexo, o a lo mejor todo se ha quedado solamente a nivel de fantasía, ¿no? Y entonces, aunque una persona se sienta o se sepa y se sabe que es bisexual, puede ser que en realidad, por ejemplo, en el caso de un hombre, nunca ha estado con otro hombre y siempre ha estado con mujeres, hablando sexualmente. Entonces, ¿por qué? Por toda esta carga social, por todas estas situaciones que no le permiten a él ejercer esta parte de homosexualidad. Entonces, sí, se sabe, se asume como bisexual, pero no es practicante de su parte homosexual, solo ha estado con mujeres, ¿no? Aunque él sabe que es bisexual porque sí le gustan, porque sí le atraen los hombres, y porque sí, a lo mejor le gustaría estar, ¿no? Hay personas que han estado, por ejemplo, que son bisexuales, que han estado casadas mucho tiempo de su vida y nunca han sido, digamos, nunca han sido infieles. O sea, han estado casados, por ejemplo, un hombre con una mujer, y en este caso la mujer es bisexual, y ella nunca ha estado con otra mujer. Siempre ha estado con su pareja. Pero eso no quiere decir que no sea bisexual. Quiere decir que no es practicante de esta parte de su bisexualidad. Es como para también ir aclarando este punto, ¿no? O sea, no significa que una persona bisexual, a fuerzas, como muchas veces se cree, y que, bueno, ahora vamos a mencionarlo también en la cuestión de los mitos, pero muchas veces se cree que la persona bisexual siempre está con hombres y con mujeres al mismo tiempo, o que anda con, o que tiene una novia y tiene un novio a la vez, y no necesariamente, ¿no? Entonces esto es como para que ustedes vean también la variedad que existe, la diversidad que existe en cuanto a las preferencias u orientaciones sexuales, ¿no? Entonces entremos al tema de la bisexualidad propiamente, que es el que nos ocupa el día de hoy, y entonces tenemos que la persona bisexual es aquella que siente atracción hacia individuos de uno y otro género. Esta según la definición de Álvarez Galliú y Paulina Millán. También Rina Risenfeld menciona que, así como la heterosexualidad y la homosexualidad, la bisexualidad tampoco se elige, ni es resultado de una decisión propiamente consciente, ¿no? Entonces el día de hoy no es el tema como tal, pero en cuestión de la atracción, la preferencia, la orientación sexual, no es algo que tú elijas, no es algo que tú escojas o que tú decidas, o sea, porque muchas personas siguen manejando este término de es que es una decisión, ¿no? Él decidió ser gay y entonces lo corrieron de su casa porque él decidió ser homosexual. Y entonces no es una decisión como tal consciente, o sea, no es algo que tú digas, ah, hoy quiero ser bisexual. Es algo que tú sabes, es algo que vas sintiendo, que a lo largo de tu vida te vas cuestionando, que incluso también vas experimentando y lo descubres. Y más que lo descubras, al final de cuentas lo confirmas, ¿no? Pero es algo que tú sabes, que tú ya desde siempre has sabido cuál es tu atracción, o sea, si es hacia los hombres, si es hacia las mujeres, o si es hacia ambos géneros. Entonces, no es algo que se pueda elegir o decidir en cuanto a esto. O sea, sí puedes decidir a lo mejor con quién estar, o sea, yo sé que soy bisexual. Y entonces decido a lo mejor en este momento estar solo con hombres, o estar con un hombre, ¿no? Y a lo mejor después puedo decidir si me atrae una mujer, puedo decidir si estoy o no con ella. O sea, esas cosas sí las puedes decidir. Pero decidir si soy bisexual o no, no lo puedes hacer. No es algo que realmente descubres, es algo que es parte de ti, así como la homosexualidad e incluso como la heterosexualidad. O sea, no es que decidas ser heterosexual. Tú sabes que te gustan las mujeres. ¿Por qué? Simplemente te gustan, simplemente te atraen. Sabes que eres homosexual porque simplemente te atraen, te gustan los hombres. Entonces, así igualmente la persona bisexual se descubre bisexual en este, precisamente en esta exploración, en este descubrimiento de qué es lo que le gusta o qué es lo que le atrae para relacionarse a lo mejor afectiva y también eróticamente y sexualmente. Entonces, la bisexualidad generalmente pasa desapercibida. Y por eso el tema también, y por eso el título de esta conferencia, que es como la preferencia invisibilizada. Porque es la que muchas veces pasa desapercibida porque nuestro pensamiento como seres humanos tiende a ser dicotómico. Es decir, o es una cosa o es otra. No es como que seamos capaces de diferenciar que en medio del negro y del blanco, pues hay muchos colores. Entonces, o es bueno o es malo. Entonces, como sociedad, siempre se nos ha dicho así. O eres caliente o eres frío porque si eres tibio te vomito, dicen por ahí también. Entonces, este pensamiento dicotómico o pensamiento polarizado es el que solo muchas veces hace que se vea ah, es homosexual o es heterosexual. Como si solo existieran esas dos. Como si, y ya sabemos y ya vimos incluso que hay muchísimas variantes entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Y justamente en medio está la bisexualidad. Y también en la bisexualidad hay muchas variantes. Para tener claro si eres bisexual, tienes que ser como también honesta o honesto contigo y decir, me gustan las mujeres y me gustan los hombres. Pero incluso en eso hay variedad. A lo mejor me gustan más las mujeres o a lo mejor me siento más atrayido hacia los hombres, pero tengo bien clarito que también me gustan las mujeres. Entonces, es como no regresemos tampoco a si es bisexual, a fuercitas le gustan todos los hombres, le gustan todas las mujeres. Pues no. Incluso dentro de las preferencias sexuales hay cosas que te gustan más y cosas que no te gustan tanto, ¿no? Como hay al homosexual, no le gustan todos los hombres, ni al heterosexual le gustan todas las mujeres, o a una mujer heterosexual no le gustan todos los hombres. Entonces, también en la bisexualidad, aunque te gusten ambos géneros, no te van a gustar todos por igual, o todas por igual. Muy bien, aquí también vemos que la bisexualidad, de hecho, tiene un día en el que es el día de la visibilidad, de la bisexualidad, que es el 23 de septiembre. Por si no lo sabían, también aquí lo están conociendo, ¿no? Menciona Collins, bueno, dentro de los escritos, que la persona bisexual pasa por diversas fases. La primera de estas fases es la que se llama cuestionamiento o confusión, que es cuando la persona se pregunta cuál es mi identidad, qué es lo que me gusta, porque estoy como entre que me gustan las mujeres, que me gustan los hombres, pero es que a veces como que siento que me gustan más las mujeres, pero porque veo a fulanito y me atrae, y entonces es como mucho cuestionamiento. Una persona bisexual realmente pasa por un proceso, yo lo podría llamar así como de mucha oscuridad, porque es como realmente, sí, sentir confusión. O sea, es como lo que me dice la sociedad, bueno, para mí es más fácil poner ejemplo desde un hombre, ¿no? Porque soy hombre. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me dice la sociedad es que me gusten las mujeres, que me vaya a casar, que tenga hijos, pero que me vaya a casar con una mujer, y entonces de repente siento que me gusta también un hombre, o sea, sí me gustan las mujeres, pero me gusta de repente un hombre, y entonces, ¿qué onda conmigo? Y entonces es un proceso de mucha confusión, yo le llamo de oscuridad, en el que no sabes bien qué onda, y dices, no, 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 a mí me tienen que gustar las mujeres, y continúas, pero de repente aparece otro hombre que otra vez te atrae y regresas a esa confusión, y entonces dices, no, bueno, entonces soy homosexual, ¿no? Pero es que no, es que sí me gustan las mujeres. A esto se refiere como este mucho cuestionamiento, mucha confusión. La segunda fase es la de rechazo o supresión, ya la persona dice, bueno, ok, no puede ser que si soy hombre me gusten los hombres, a ver, me voy a quedar con las mujeres, yo soy heterosexual, ¿no? Y me encasillo en una de las preferencias sexuales dicotómicas que conocemos, heterosexual, homosexual, bueno, pues me conviene más ser heterosexual, ¿no? No está castigada, está bien visto, etcétera. Bueno, entonces, esto de rechazo y supresión es que me quedo con una, o digo, soy heterosexual y suprimo la parte homosexual, o la rechazo. Sin embargo, aquí esto da pase a la tercera fase, la de infusión o exploración, porque es cuando, después de un tiempo, pues te sigues dando cuenta que no, o sea, no, yo dije que era heterosexual y sí me gustan las mujeres, pero es que lo siento que no, o sea, siento que me siguen atrayendo los hombres, ¿no? Y entonces empiezas a explorar y vas como a lo mejor a esta otra parte y decides explorar a lo mejor la otra parte, la parte homosexual que había suprimido, y empiezas a descubrir que sí, que es como que las dos partes, ¿no? Que sí te gustan los hombres también y que sí te gustan las mujeres. Y entonces digo, ah, bueno, sí, y puedo dar paso a la resolución o a la aceptación en la que, pues ya digo, o sea, sí, me asumo como bisexual, puedo integrarlo a mí, al fin puedo identificarme con algo, al fin me puedo sentir tranquilo. Entonces, estas situaciones también se dan justamente porque, pues no sé si en la experiencia de todas las personas que están aquí en este momento, cuando eran niños o cuando estaban en la secundaria, se les habló de la bisexualidad. Entonces, a lo mejor una persona bisexual no es tan fácil identificarse como bisexual porque siempre te han dicho que, pues, están los heterosexuales y están los homosexuales y siempre se te dijo, ¿no? O eres gay o eres heterosexual y no se menciona la bisexualidad y entonces es lo que hace que la persona se sienta más confundida, o sea, ¿cómo que me gustan ambos? Entonces, si se hablara más de la bisexualidad, si se le diera el lugar como una preferencia sexual real, porque lo es, como hemos visto, entonces, a lo mejor para una persona que esté en este proceso sería más fácil, pero hay a quienes les lleva muchísimo tiempo, muchos años, asumir o aceptar su preferencia justamente por esto. O sea, si a una persona homosexual le lleva mucho tiempo a aceptar a lo mejor su homosexualidad, imagínate a alguien bisexual que no sabe ni que existe la preferencia bisexual, pues le va a llevar todavía más tiempo, ¿no? Entonces, es momento precisamente de hacer visible esto, de hacer visible la bisexualidad. Vamos a tocar algunos mitos y cuál es la realidad en relación a esto y acerca de la bisexualidad. La verdad es que hay muchísimos, o sea, hay muchísimos mitos, muchísimo estigma alrededor de la bisexualidad. Si nos pusiéramos a hacer una lista, encontraríamos muchos. Sin embargo, aquí voy a hoy a mencionar estos cinco, que muchas veces varios de los mitos que conocemos en realidad se conjugan en uno mismo, ¿no? O pueden entrar dentro de una misma clasificación. El primero que puse aquí, porque es como de los más recurrentes que yo he encontrado en las redes y que he encontrado también en los libros que revisé, es que dicen que son personas que están confundidos en su sexualidad. Sí, vemos y acabamos de ver que hay un periodo y una etapa de confusión, ¿no? Se sienten confundidos en un momento, porque la sociedad te dice que no, que tiene que ser o que te gusten los hombres o que te gusten las mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando se asume, la persona no está confundida. Si alguien te dice, soy bisexual, seguramente ya pasó un proceso. No es que se le ocurrió. No es que hoy decide que va a ser bisexual. Ha pasado por un proceso. Y entonces ya tiene claro que siente atracción por algunos hombres y por algunas mujeres. Como decíamos, no siente atracción por todo el mundo. Entonces, no es que estén confundidas. O sea, es real. Le gustan tanto los hombres como las mujeres. A lo mejor está casada una mujer con un hombre y se identifica como bisexual, pero no quita que le gusten otras mujeres. No por eso va a ir y va a tener relaciones sexuales con mujeres, no necesariamente. No es que estén confundidos. La confusión solo es una etapa en el proceso de autodescubrimiento. Se dice que son infieles. No, ya no nos dicen infieles por naturaleza. Porque además es que si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, pues es mucho más fácil que te sea infiel. Vemos que no. Porque la cuestión de la fidelidad, que bueno, también habría que discutir ese término, ¿no? De fidelidad. No es la ocasión. Lo vamos a usar para este fin. Pero la persona que realmente quiere ser fiel, lo es. Independientemente si le gusten los hombres, le gusten las mujeres, o si le gusten los hombres y las mujeres. O sea, si él decide ser fiel, si trata de estar solo con su pareja, puede hacerlo. No es que a fuerzas lo vaya a hacer. Pues que tenga más posibilidades que otros en cuanto a ligar, pues a lo mejor, ¿no? Porque tiene opciones de que le gusten los hombres y le gusten las mujeres. Pero que te vaya a ser infiel por naturaleza o por el simple hecho de que sea bisexual, pues vemos que tampoco es cierto, ¿no? Tienen múltiples parejas sexuales. Pues este es un gran mito. ¿Por qué? No necesariamente, ¿no? Al igual que en las otras orientaciones le atraen a lo mejor algunas personas. Por ejemplo, alguien de la preferencia heterosexual puede tener múltiples parejas sexuales. No, una mujer, perdón, heterosexual podría tener múltiples relaciones, múltiples parejas sexuales hombres, ¿no? Un hombre homosexual podría tener múltiples parejas, múltiples relaciones con hombres o la persona bisexual igualmente. Podría ser que sí, podría ser que no, pero no es como que encasillemos porque la palabra que además utilizan es promiscuo, ¿no? Es que son promiscuos. Es que son esto, ¿no? Les gusta la promiscuidad. No necesariamente. Entonces, a lo mejor seas una persona bisexual y nunca has tenido tantas relaciones sexuales. Es más, a lo mejor nunca has tenido relaciones sexuales. Y todo se ha quedado en la cuestión de fantasía, como vimos en la tabla. Entonces, esto realmente es un mito porque además es un mito que se les encaja a las personas bisexuales cuando cualquier persona en realidad puede tener múltiples parejas. ¿Ok? El otro dice, niegan su homosexualidad o lesbianismo. Y aquí es donde se da justamente esta parte de la bifobia muchas veces. ¿No? La bifobia es, pues como en la homofobia es el rechazo, el odio a los homosexuales, la bifobia es rechazo, odio, no aceptación hacia las personas bisexuales. ¿Y qué pasa con la bifobia? Pues precisamente que muchas veces son rechazados dentro de la comunidad homosexual y también dentro de la comunidad heterosexual porque además los heterosexuales lo ven así como un homosexual más o una lesbiana más. ¿No? Y los homosexuales así como que este está jugando. O sea, este, esta sí es lesbiana pero se hace. ¿No? Si es lesbiana pero con tal de tapar que es lesbiana dicen que es bisexual. Que yo sí quiero aclarar y aquí es como dentro de la experiencia que he tenido en el clínica, la experiencia clínica digamos muchos homosexuales sí han dicho al principio, ¿no? Soy bisexual. ¿Como para ¿para qué? Para que a mis papás no les caiga tan de golpe decir que soy homosexual. ¿No? Para que no les caiga como tan fuerte decir que soy homosexual voy a decir que soy bisexual. ¿No? Sin embargo esto no dura mucho. O sea, en realidad lo dicen y luego al poquito tiempo ya aclaran. No es que en realidad sí soy homosexual. Solo lo dije para que ustedes a lo mejor pensé que al decir que era bisexual no les iba a caer tan mal. La verdad es que les cae igual de mal, ¿no? Pero piensan que les iba a caer no les iba a caer tan mal. Sin embargo alguien asumido en su bisexualidad practicante tal vez de su parte homosexual y de su parte heterosexual no es que esté ocultando. No está ocultando otra preferencia. O sea, si dice que es es bisexual lo es. ¿No? Aquí si una persona te dice que es bisexual y en este momento está con alguien de su mismo sexo no es que esté tapando su heterosexualidad. ¿No? O una persona que te dice que es bisexual y está con alguien del otro género del otro sexo pues no es que esté tapando su homosexualidad. No es que esté tapando que es lesbiana. Simplemente en este momento se está relacionando con la persona que le atrajo. Que le atrajo y como dijimos en la primera lámina con todos estos aspectos. fenotípicos de relaciones de enamoramiento de convivencia y no solamente por la cuestión sexual o por la cuestión erótica. Y aquí bueno aquí menciona que muchas personas se ven obligadas a vivir justamente en un doble closet de acuerdo a la pareja que tiene. ¿Sí? Si está en este momento con otro hombre entonces es fácil pasar como homosexual y estoy en el closet de la parte de heterosexual y entonces si estoy con una si un hombre está con una mujer entonces es fácil a lo mejor pasar por la cuestión por la preferencia heterosexual y estoy en el closet de mi parte homosexual pero no es porque no la acepte muchas veces es por esta cuestión dicotómica de la sociedad de la que ya hablamos. y bueno el último que yo puse aquí menciona que tiene la culpa de la transmisión de infección de transmisión sexual esto básicamente está por un mito que quedó desde los años ochentas cuando salieron los primeros casos de VIH y de SIDA y entonces en las campañas que empezaron a hacer mencionaban que la causa era justamente tener relaciones con hombres y con mujeres y después aunque lo quisieron quitar y aunque quisieron aclarar pues ya se había quedado sabemos que también una vez que se instala una creencia en las personas pues es difícil quitarla y entonces hasta hoy muchas siguen creciendo todavía que sí que la bisexualidad es la causa de infecciones de transmisión sexual cuando en realidad lo que causa la transmisión de infecciones pues es las prácticas que tienes no tu preferencia o no tu orientación sexual o sea si tú no te cuidas pues te puedes llegar a infectar de algo de sífilis de conorrea o de VIH o de cualquier infección de transmisión sexual porque es la práctica o sea es decir si usas o no usas condón o si te proteges a la hora incluso del sexo oral entonces si tú no te cuidas y tienes prácticas de riesgo aunque seas heterosexual pues te puedes infectar y puedes transmitirlo y esta creencia ha hecho que muchísima gente heterosexual justamente tenga estas conductas de riesgo porque todavía se cree como soy heterosexual no me va a pasar nada como soy heterosexual pues estoy protegido como si la preferencia o orientación sexual te hiciera inmune y no es así entonces te tienes que cuidar independientemente de cuál sea tu preferencia sexual y todo esto como les decía yo lo veo que está relacionado ¿no? o sea no no porque eres bisexual vas a ser vas a ser promiscuo vas a tener múltiples parejas sexuales vas a infectar o estás confundido o estás jugando con la gente luego también dicen ah bueno es que solo le gusta jugar con los sentimientos de las personas entonces como como es bisexual anda con una y al rato anda con otro y o sea no se lo toma en serio ¿no? o las los que están las mujeres bisexuales que tienen pareja hombre estable o que están casadas incluso uno de los temores de los hombres es me va a dejar por otra otra mujer ¿no? imagínate entonces es como que también es una cuestión de chin y a mí que soy hombre y me deje por por una mujer pues si estaría como difícil ¿no? y entonces es como estos temores que se tienen ¿no? tu pareja te puede dejar a lo mejor en cualquier momento y no tiene que ver con la preferencia o orientación sexual sino con otros factores con múltiples factores de convivencia de trato de cómo van cultivando la pareja o cuáles son los acuerdos que van tomando de si hay una buena comunicación como profunda y no superficial o sea todos estos factores que pueden determinar que tu pareja se aleje o se quede pero no porque tenga una preferencia sexual diferente a la heterosexual ok y bueno también me gustaría aquí porque la intención justamente es visibilizar esta parte de la preferencia bisexual yo les traje algunos artistas actrices actores que han dicho abiertamente su preferencia bisexual en lo que carga la siguiente diapo no sé si quieren también ir con la cuestión de las preguntas bueno aquí está el primero Alfonso Dosal que es un actor mexicano de esta película hazlo como hombre en la que justo hacía el papel de un hombre homosexual sin embargo él su preferencia su orientación sexual es la bisexual ¿no? y bueno la segunda creo que todo el mundo la conoce ¿no? la protagonista de Crecúsculo y ella sí o sea fue también como que noticia yo creo que hasta las personas que no estamos pendientes de los espectáculos de estos medios de este tipo de noticias nos enteramos porque fue así como que lo ha dicho abiertamente ¿no? y lo ha declarado ¿no? porque al que dice que no le gustan las etiquetas y si ella se tiene que meter en una clasificación ha dicho que la bisexual es la que mejor la define entonces este justamente es por esto mismo esta cuestión de ching dijo que es bisexual ¿no? y como son personas famosas pues atraen mucho la la atención igual si pueden a lo mejor o si van pensando también que otros artistas que otras actrices escritores no sé gente de la política que a lo mejor conozcan y que sepan que son de preferencia bisexual hasta aquí porque igual ya vamos vamos a ir cerrando con la conferencia si tienen alguna pregunta si tienen algún comentario realizará el final maestro ok bueno esta Megan Fox conocida también en 2009 declaró que ella cree que todos nacemos bisexuales sin embargo que las personas no dicen abiertamente su orientación por miedo por la presión social por el rechazo y bueno el que estaba abajo es un jugador de la NFL que también declaró su bisexualidad y entonces fue toda una noticia porque en el deporte sabemos que la la cuestión de la homosexualidad o la bisexualidad pues no está bien vista ¿no? ahora y actualmente ya muchos futbolistas han salido del clóset han hecho del conocimiento público su orientación sexual sin embargo es todavía una lucha porque muchos siguen siendo rechazados o no sigue siendo bien vista la homosexualidad ni la bisexualidad en la cuestión de los deportes y en esta última yo puse a este personaje que de hecho ha causado mucho revuelo ¿no? ustedes recordarán hace unos meses que salió una pintura donde lo ponían como muy sexy como muy sensual a este personaje precisamente por todo lo que representa ¿no? un ícono de la masculinidad del machismo incluso mexicano y que se empiece a hablar de que en realidad tuvo un amante y que era una persona bisexual porque se relacionó también con hombres ¿no? y no solo con mujeres como esta fama que se le había dado y aquí pongo el extracto del de este historiador Pedro Luna Pais que bueno en sus estudios afirma que el caudillo estuvo una relación con Ignacio de la Torre y Miel que era yerno del expresidente Porfirio Díaz y esto lo encontraron justamente en los diarios de la esposa de Ignacio de la Torre Nachito como le decían y entonces ella en sus diarios escribe como su esposo Nachito tenía una relación con Porfirio Díaz que hasta se la hasta se lo llevó a trabajar a su que le cuidara los caballos y como ella lo sorprendió en las caballerizas ¿no? en pleno acto sexual y entonces esto y es en lo que se basan para hablar de esta bueno aquí dice fluidez sexual del caudillo sin embargo es como esta parte bisexual de la que no se ha hablado ¿no? muy bien y bueno manera de conclusión también para mí es importante que se hable de esto que se empiecen a derrumbar estos mitos y creencias porque este los mitos de las falsas creencias que se desata tanta violencia a las personas que no tienen la orientación heterosexual entonces es importante visibilizar a darla a conocer y hablar de esta preferencia sexual también para evitar la bifobia que es el odio contra las personas bisexuales les comparto también un poquito la bibliografía de un libro que es homosexualidad bisexualidad travestismo transgeneridad y transexualidad derrumbe de mitos y falacias del doctor Álvarez Gallú y Paulina Millán y también tomé muchos de los mitos del libro de Reina de Senfield que se llama bisexualidades entre la homosexualidad y la heterosexualidad ¿no? si lo quieren luego consultar si los quieren leer como también para documentarse un poco más porque estos dos libros están la información que tienen es basada en investigaciones por ejemplo en la del doctor Álvarez Gallú hay investigaciones de el uso del condón en los hombres bisexuales y encuentran que en realidad los hombres bisexuales en ese estudio que hicieron en 2004 pues usaban más los preservativos los condones que incluso que los heterosexuales o que los mismos homosexuales ¿no? el libro de Reina que va narrando muchas experiencias de personas como fueron descubriendo su bisexualidad entonces se los recomiendo también muchísimo y este que puse ahí abajo de homosensual.com pues es porque donde saqué estos personajes artistas famosos ¿no? que han declarado abiertamente su bisexualidad bueno hasta aquí fue mi presentación pues vamos a dar paso estos minutitos que nos quedan a algunas preguntas o algunos comentarios que tengan mientras voy a conectar mi computadora porque se está muchas gracias maestro pasamos entonces a la sección de preguntas pueden escribirla en el chat o si prefieren hacerla de forma oral levantando la mano en la barra de herramientas por mientras maestro por aquí Diego le pide que si pudiera usted hacer una aclaración entre los términos preferencia y orientación ok muy bien bueno muchos sexólogos y sexólogas usamos el término preferencia sexual en relación a como diferente de la orientación o sea una orientación si lo tomamos como tal y el significado que tiene de hecho este se ha españolizado orientación sexual del el del inglés entonces en el inglés es como su significado es más como a donde te orientas bueno te orientas hacia acá te orientas hacia el norte te orientas hacia el sur y entonces la preferencia sexual va más en esta cuestión de tus gustos o de tu atracción cuando yo les mencioné la diapositiva de los elementos de la atracción en eso se basa el uso del término preferencia sexogenérica en cuestión de la atracción a mí yo sé que soy una persona bisexual y en este momento prefiero relacionarme con mujeres o prefiero relacionarme con hombres o prefiero hombres y mujeres pero no es porque porque yo decida mi preferencia va en base a cómo me estoy relacionando incluso es diferente de las prácticas que yo tenga porque aquí en los mitos por ejemplo que vimos de la bisexualidad es que a los a los bisexuales les gusta de todo hacen de todo en la cama no necesariamente o sea ¿cuáles son tus preferencias también a la hora de tener relaciones sexuales? entonces el uso del término preferencia sexual va más en cuestión de la atracción que tú sientes no de hacia dónde te orientas y sin embargo no estamos peleados con el término orientación sexual de hecho se puede usar lo usamos sin ningún problema si alguien prefiere decir orientación sexual está perfecto no hay ningún problema solo es como cuestión de tecnicismos o de qué prefieras usar orientación sexual o preferencia sexual bien gracias maestro alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta mientras por aquí un asistente comenta en su opinión la llamada salida de clóset es decisión de quienes así lo deseen hacer es correcto a nadie se le puede obligar a salir del clóset no estás obligado a decir tu preferencia sexual o tu orientación sexual a nadie y no lo quieres hacer porque además en estos tiempos y como muchas sexólogas afirman es que ya ni siquiera se tendría que salir del clóset no es decir pues ya simplemente tendrías que decir te presento a mi pareja fulana o fulano y no es así como tener que ir aclarando que te guste que no te gusta pero sin embargo todavía nuestra sociedad es como algo que se sigue haciendo algo que tienes que ir como aclarando pero es más una necesidad social a lo mejor que personal entonces en este sentido no estás por supuesto no estás obligada ni obligado a decir tu preferencia sexual o a salir del clóset alguien más que quiera preguntar algo yo creo maestro que todavía estos son temas que son un poquito difíciles de tocar en la sociedad muchas veces no nos atrevemos a preguntar por los tabús que se tienen en sociedad bueno de todas maneras aquí están mis datos si tienen alguna pregunta algún comentario por supuesto que lo pueden enviar o lo pueden escribir por el facebook que me encuentran con mi nombre o enviar un correo y se los voy a contestar entonces si por humor por pena ahorita no lo comentan están ahí los datos gracias gracias maestro algunas felicitaciones por el tema le agradecen la información proporcionada estuvo bastante interesante comentan algunos asistentes gracias esperamos un poquito más si alguien quisiera hacer alguna pregunta ok Rosita Pérez nos pregunta cuál sería la mejor manera de hacer entender a la sociedad este tipo de temas creo que la mejor manera es empezar cada quien es decir cada una y cada uno de nosotros tratando de comprenderlo más que entenderlo tratarlo de comprenderlo y empezarlo a ver como parte de como parte de mi persona saber que la sexualidad pues es algo natural es algo que está innato es algo que nunca me voy a quitar que me va a acompañar toda la vida desde que nací hasta que yo me muera me va a acompañar y entonces la sexualidad que implica todo esto estas cuestiones de quién te gusta por quién te sientes atraída y por quién no se tendría que ver así como parte de la persona creo que sería la mejor manera y entonces cómo pues empezando por mí si a mí me causa ruido si me genera malestar entonces tengo que revisarme yo qué me está causando este conflicto por qué me está desagradando por qué me mete en problemas y entonces desde ahí es cuando yo empiezo a si empiezo a asimilar en mi persona como algo que es parte de todas las personas entonces se podría empezar a transmitir a los demás y es como la mejor forma creo que tenemos de impactar en otros bien por aquí también preguntan maestro qué políticas institucionales o gubernamentales existen para evitar la discriminación hacia individuos no heterosexuales bueno hay algunas instituciones de gobierno las que te puedes acercar con la pred o incluso están estas actualmente hay muchas asociaciones civiles que bueno no son obviamente el gobierno pero que están haciendo su trabajo las que te puedes acercar ¿no? quien está interesado pregunta si quiere enviar un correo yo le regreso datos de asociaciones civiles con las que se puede trabajar que están trabajando justamente en la lucha de la no discriminación hacia las personas no heterosexuales gracias otra pregunta ¿qué puede hacerse para superar el prejuicio y la discriminación que sufren los gays lesbianas y bisexuales? ¿qué puede hacerse como les vuelvo a repetir empezar a trabajar en mí estas cuestiones y empezar a hablarlo y empezar a abordarlo de manera natural de manera fluida como una plática más como algo que se platica de la sobremesa como algo que se toca cuando te encuentras a alguien cuando estás en tu casa cuando estás en una reunión si empiezas a tocar estos temas como con cuestión natural como con cuestión de que a mí no me genera conflicto y entonces lo puedes hacer justamente ir dando la pauta para las demás gracias pero si a ti te genera conflicto entonces te tienes que revisar tú y bueno ya esto no lo dije pero si a ti te genera conflicto y no sabes cómo hacerlo existen muchas y muchos profesionales con los que te puedes acercar actualmente es más en estos tiempos ni necesitas desplazarte o sea lo puedes hacer desde tu casa con una videollamada con algo entonces hay quienes te pueden o te podemos ayudar en estas cuestiones por aquí nos pregunta un profesor si sabe usted a dónde se puede uno referir dentro de la institución a los alumnos cuando no saben cómo enfrentar sus preferencias y mucho menos cómo abordarlo con sus padres de la institución se refiere supongo a la universidad ¿no? eso es sí están los consultorios psicopedagógicos que actualmente siguen en funcionamiento entonces sabemos hay 10 psicólogas y psicólogos al servicio de todas y todos los estudiantes en algunas divisiones académicas como la Dan J por ejemplo no hay psicóloga pero ellos pueden acudir con cualquiera de los otros 10 que habemos entonces solo es hay un directorio donde están todos los correos de las psicólogas de los psicólogos pueden escribir ahí sacar su cita y por supuesto que pueden acudir para que se les acompañe en estos temas bien bueno un asistente en su opinión dice que si la sexualidad humana es lo más natural pregunta ¿por qué hoy en día hay discriminación y desigualdad contra las personas no heterosexuales? son varios factores podría mencionar la cuestión social la cuestión religiosa y cómo está conformado nuestro pensamiento que se los mencioné anteriormente nuestro pensamiento dicotómico no es una cosa o es otra y no está mal y entonces no damos cabida a lo que hay entre la homosexualidad y la heterosexualidad que es la bisexualidad entonces el problema son estas creencias o vienen siendo estas creencias o estos pensamientos rígidos entre no es una cosa o es otra pero las dos no las puedes tener porque así se nos ha hecho creer entonces el problema ¿cuál es? el pensamiento dicotómico las creencias los introyectos sociales que tenemos bien gracias ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? bien parece que no hay más preguntas maestro la universidad de Juárez autónoma de Tabasco a través de la dirección de tecnologías de la información e innovación agradece al maestro Julián Sánchez Alcudia por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos así como su experiencia en el tema de bisexualidad es de consideración y de importancia conocer las realidades de la bisexualidad para comprender mejor este tema y a las personas con estas tendencias además de permitirnos eliminar los mitos que se crean alrededor le agradecemos nuevamente su participación maestro Julián gusto usted agregar algo muchas gracias solamente dar un mensaje a quienes están en este momento conectados conectados tienen alguna inquietud acudan con alguien con un especialista con un profesional si tu preferencia es la bisexual que sepas que no estás solo que no te sientas solo que puedes acudir en cualquier momento muchas gracias maestro gracias a todos y gracias a todas y todos por haber asistido hasta luego buenas tardes a todos